Una investigación cartográfica sobre la ruta que seguirá el Tren Maya realizada por el grupo de geógrafos Geocomunes y el Consejo Civil Mexicano para la Civil Cultura Sostenible reveló que el 330 kilómetros, 34% de los casi mil donde no hay todavía rieles construidos, no cuentan con derecho de vía. En consecuencia, para colocar vías de tren en esa zona se tendrá que indemnizar y expropiar a los dueños. Según la nota de eluniversal.com.mx, los caminos y la infraestructura para el Tren Maya, de acuerdo con los contratos que está licitando Fonatur, requerirán de 40 metros de ancho. Con este dato, se calcula que harán falta 1.316 hectáreas, el doble del bosque de Chapultepec, para que la Administración Federal obtenga ese derecho de vía y pueda construir los rieles. De estas, 943 son de propiedad ejidal, lo que afecta a 40 ejidos de Yucatán, Quintana Roo y Campeche. Si no se llega a un acuerdo con los dueños, la ley permite al Estado expropiar.